La Liga Vinicio Castilla 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 Entonces, este equipo es la primera vez que juega en conjunto. Así es, así es. Bueno, algunos ya habían jugado juntos, pero no se conocían en total. O sea, hace falta dos emprendas, dos emprendedores, pero en conjunto no habían jugado, apenas en este torneo. Bueno, pues si el equipo sigue jugando por lógica, se tiene que conjuntar un poco más, entonces si hay alguna esperanza de llegar a la final. Así es, así es. Yo creo que sí lo vamos a lograr. El equipo de Necaxa va a seguir jugando aquí en la sede Toro Valenzuela. Sí, entonces igual de cual forma invitamos a más equipos que vengan para que así haya más competencia. Pues entre campeones y estrellas va a ser todo lo posible por tratar de que esta unidad deportiva de fútbol tenga más equipos y darle toda la función que necesita. Tú como jugador, me imagino que has tenido muchos logros. ¿Qué recuerdas entre tus logros? Bueno, te puedo decir que yo empecé en lo que es el Tecnológico de Orizaba, y tengo un punto de recuerdo allá, habiendo ganado un campeonato. Aquí es donde vine en Camino Real a empezar a dirigir como director técnico o a mentalizarme, porque me empecé a juntar con un señor que se llama Oliver Matos, que él nos llevó hasta los finales con Camino Real y Guardia Dudancas en su momento. En Cochabolis, perdón, tuvimos un campeonato con el Dreams Cancún. También empezamos a formar. Y bueno, tuvimos varios equipos en el otro ACD, y se llama AMA México, equipo México. Y por ahí, especialmente llegamos en el segundo lugar. Pues ahí está. ¿Son los mejores momentos? Él solo se dice que es el Cuervo. Sí. Ok. ¿Son los mejores recuerdos? ¿Algún recuerdo malo del Bufo? No, yo creo que ninguno. Yo creo que es una satisfacción, exactamente. Ahí está. Bueno amigos, pues no se lo pierda y les hace la invitación a que vengan aquí a las canchas de la Unidad Morelos de Fútbol 7. Así es que nosotros continuamos entre campeones y estrellas. Después de haber visto la premiación y enseguida lo que opina el Cuervo, que es el director técnico del equipo Necaxa, pues ahí mismo se jugó la gran final. Un juego de esos juegos chistosos, que no se entienden de repente. Meten el primer gol, el equipo de Boca Juniors. Empate inmediatamente Kicho. Un tiro desde la media cancha, después de que les metieron gol en el saque del gol. Disparan a la puerta, el portero no lo puede agarrar y se pone el 2-1. Y así el juego se puso hasta ponerse cuatro goles a uno. Eso fue en el primer tiempo. Vamos a las imágenes y les comentamos lo que pasó después del segundo tiempo. Vamos a las imágenes. Bueno pues amigos, entre campeones y estrellas estamos en el campo de fútbol 7 ACD de la unidad Morelos, donde está jugando la gran final el equipo de Boca Juniors, enfrentando a Deco y su pandilla. Ahí viene el tiro y alcanza, librarlo el defensa. El balón estaba a punto de rebasar la línea de gol. El marcador está cuatro goles por dos. Barrida con todo. Cuatro, dos, minuto cuarenta y cinco. Viene el tiro, gol. Gol, cuatro goles por tres. En este momento se pone el marcador a uno, después de estar cuatro goles por uno. Se recordamos que cuando cayó el primer gol del equipo Boca Juniors, inmediatamente empató el equipo de Ogat, de Deco y su pandilla. Y así como acaba de ver usted en este momento, el disparo de la media cancha y cayó el segundo gol inmediatamente. Ahí viene el balón buscando el gol del empate. Balón a favor del equipo Deco y su pandilla. Saque de banda de lado a lado. Se mete un problema, le quitan el balón, pero rápidamente el defensa central se queda con él. Atacando por la banda derecha. Ahí lo tiene, hace una gambeta. Viene el centro, tiro, poste. El balón pega en el poste. Estuvo a punto de caer el gol del empate. Ya faltando pocos minutos para que termine esta gran final de aquí de la unidad Morelos. El equipo con todo al ataque. Viene el disparo. Buena atrapada del portero. Rechaza, tiene el tiro de esquina. Ahí viene Deco y su pandilla a buscar el gol del empate. Ahí viene el centro, disparo. No sé si fue centro, disparo. Pero ahí viene el contragolpe del equipo de Boca Juniors. Pero no hay nadie adelante. Controla el portero. Sale en corto con el defensa central. Ahí viene con el número 20 por el lado izquierdo. Amaga. El pase cortito. Y ahora viene el contraataque con dos contra dos. Dos contra dos. Disparo de larga distancia que está controlando el defensa central. Más seguro también. Más seguro también. Ahora ya está peleando el sueño, güey. Ábrese. Ahí escucha, hostia. El público está apasionado con este partido. Es un gran juego. Cuatro. Vean nada más qué gol acaba de meter. Desgraciadamente no les ha ayudado mucho el portero del equipo Deco y su pandilla. Ya que también el segundo gol fue un terrible error de él. Un disparo desde el manchón de la media cancha. No logró quedarse con el balón. Que ahí es dos a uno. Ahora ya estamos cinco. Goles por tres. En favor del equipo de Boca Juniors. Ahí viene ahora a cortar la distancia. Pero ya les queda poco tiempo. Un contragolpe letal del equipo Boca Juniors. Terminó en el quinto gol. No había nadie adelante. Así es. Al terminar el primer tiempo estaba el juego cuatro por uno. Arranca el segundo tiempo. Todo parecía indicar que en ese momento Boca Juniors iba a ser campeón. Pero de manera fácil. Sin embargo el juego faltando siete o ocho minutos. Se puso cuatro goles por tres. El equipo de la pandilla estaba encima, encima, encima. Que llegó el momento en que yo pensé que podía pasar algo raro. ¿A ti qué te parecía? Así es. De hecho yo pensé que iban a empatar el partido. Pero de pronto despiertan y... Abultan el marcador. El marcador, exactamente. Y entonces ahora pues los resultados de esto es la premiación. Así es. Y vamos a las imágenes del segundo lugar. Segundo lugar de este torneo. Pasa el jugador por jugador chavos por su medalla. Y el equipo que ganó, por favor, un fuerte aplauso para el equipo de Deco y su pandilla. Su medalla. Tu nombre aquí en la cámara. Adolfo Choa. Ahí está, ahí está. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Emiliano Carrasco. Guardamos silencio un poquito para que escuche usted el nombre de cada uno de los jugadores. Marco Jiménez. Jonathan Arenas. Jonathan Arenas. Luis Márquez. David Viviano. Denigri García. Fernando Rodríguez. Eliazar Cham. Aurelio de la O. Francisco de la O. Hijo de la O. Pues un buen juego. Y lo que más me gusta y me da del deporte en sí es que siempre va haber un ganador. Hay tan malos perdedores que de repente hacen broncas, hacen pleitos. Se ponen tristes, se acongojan. Passan muchas cosas por la mente de ellos. Sin embargo, a mí me da gusto que esta vez el segundo lugar. estaba feliz por haber sido segundo lugar lógicamente tirándole al primero pero sin embargo, la cara de felicidad la muestran, verdad así es Martín pero más gusto da cuando obtienes el primer lugar porque es el resultado de todo el trabajo que han hecho y veamos las imágenes de la cara de felicidad el primer jugador del equipo Boca Junior, ahora si aplauso, es el equipo campeón Cristian Puga el arquero, no le metieron un penal Mauricio Gómez Ernesto Broca Bebé Alan García Alan Buena Alan Carlos Arcona Ángel Ayil Marcelino Agosto Pero sonríe Gabriel Juárez Ricardo Canché Luis Piña Javier Rivas Javier Rivas Es la masajita del equipo Campeón de goleos también Venegas Ahí está Por último el campeón de goleos recibiendo su medalla Ahora si todo el equipo junto o quien vaya a recibir su trofeo Amigos, ellos, Boca Junior, es el equipo campeón Aplausos, chavos Si no, por lo menos apláudanse solos No vino la familia de los jugadores del equipo Boca Junior No más usted Ya lo vio, sí Esa fue la premiación del primer lugar, el equipo Boca Junior Bueno pues, en esos torneos mayormente el único premio que se da Individual, aclaro, es el campeón goleador Así es que vamos precisamente a ver la entrevista Con el director técnico y el campeón goleador Vamos a las imágenes Amigos de Entre Campeones y Estrellas Estamos aquí en las canchas del fútbol 7 Donde se acaba de correr el equipo de Boca Junior Y estamos con el campeón de goleo Con tu nombre Y con su director técnico Carlos Zarjona Mucha gente De repente le da mucha felicidad meter un gol Dos, tres Tú que sientes la satisfacción de haber metido 48 No lo hice yo No lo hice yo, lo hicieron todos mis compañeros El compañero Realmente es un equipo Sí, ahí está la humildad de un jugador que metió 48 goles Lleva su trofón de campeón goleador Y dice que los goles los metieron sus compañeros El equipo en conjunto es muy importante No fue tanto la individualidad Tú nomás te dedicabas a meterlos Como lo hacía Enrique Borja Puro meter los goles El cómplice ahí Ahí está, mira, es el cómplice de caiga metido Ah, sí, él es el que te ponía ahí los baloncitos Así es el fútbol Bueno, le vemos que como que le da mucha pena a la cámara No es lo mismo hacer una entrevista que meter goles Entonces le pasamos la voz Tu equipo, ¿cómo lo viste? Pues, la verdad, los chavos juegan muy bien Desde el principio siempre te lo dije Esto es un equipo y lo único que se les pide es compromiso Que lleguen, no se les pide nada, nada más compromiso El partido llegó a ponerse con un marcador de 4 goles a 1 De repente el equipo rival empezó a atacar, a tejer, a tejer, a tejer Hasta que se puso 4-2 ¿Tú qué sentiste en ese? Perdón, 4-3 ¿Qué sentiste en ese momento? Estaban aflojando, todos se confiaron, pensaron que ya lo tenían ganado Y ahora sí que empezaron, en vez de correr y seguir jugando Empezaron a cambiar en el campo y todos se confiaron Pensaron que ya tenían el partido en la bolsa Pero que esto no termina hasta que el árbitro no pite ¿Cuántos torneos tienes en este campo? ¿Y apenas primer campeón? Tenemos que nosotros somos dos campeones Y tenemos que nosotros tenemos dos campeones Ahí está Bueno, algo que quieras agregar o alguna invitación que le quieras hacer ¿Quieres hacer algún jugador para que siga tus pasos? No, pues... No, frutas y verduras Que jueguen cualquier deporte los niños Que jueguen fútbol en 45 años ¿Ok? ¿Algo? ¿Alguna invitación que le quieras hacer? ¿Algo que quieras agregar? ¿Un saludo ahí a tu familia? Todo tranquilo Ok, amigos, continuamos entre campeones y estrellas Como usted se dio cuenta Para él es más fácil meter goles Que hablar para las cámaras Pero lo poquito que habló Creo que quedó entendido Que más que nada fue el juego de conjunto El que le hizo meter los 48 goles Y lo que él comentó, ¿no? De las cosas raras que tiene el deporte Y efectivamente es verdad 48 goles durante el torneo Y de los 7 que meten en la final No le tocó ninguno ¿Cómo ven? ¿Qué tenemos? Muy bien Ahora vamos a ver unas imágenes De una pequeña fan de Martín Se llama Mía Esta chiquilla estaba esperando a Martín Porque quería ser entrevistada por él Entonces vamos a las imágenes Amigos, seguimos en las canchas de ACB de Fútbol 7 Aquí en la Unidad Morelos Porque hoy es una fiesta Hoy se jugó el partido final El equipo de Boca Juniors Fue el equipo campeón Estamos con una niña que se llama Mía Me llama mucho la atención Porque siempre que he venido a grabar a las canchas Aquí me la encuentro ¿Te gusta mucho el fútbol? ¿Sí? ¿Y qué haces aquí todas las noches? ¿Sí? ¿Y cuál es tu equipo favorito? ¿A qué equipo le vas? Scorpiones Scorpiones es el equipo Bueno pues estamos en el segmento que más le gusta a usted Estrella por un día ¿Por qué es el segmento que más le gusta? ¿Por qué es donde lo tomamos en cuenta? ¿Por qué es donde usted hace el programa con sus comentarios? Nosotros solamente contestamos las dudas que tiene O de repente el hecho de elevar o tumbar a una persona con sus comentarios Aún así no importa Nosotros lo leemos y les damos gracias a eso Ángeles Muy bien Tenemos muchos mensajitos Y el primero dice así Te vi y te saludé en Puerto Morelos Sí, me imagino que estas personas que me contrataron Les comentaron que iba a ir yo Porque cuando llegué ya me estaban esperando Me da gusto y déjame decirte que Si logramos tener los patrocinadores necesarios Vas a seguir mirándome por mucho tiempo Pero si no, desgraciadamente no es el hecho de dejar de verme Sino que ni ustedes salen ya en la televisión Porque nosotros somos los que le damos seguimiento Así es que nos tocó la suerte de que llegó por ahí un hotel A ofrecerme precisamente el patrocinio En este momento le voy a pedir una disculpa De que no le he podido mandar la tarjeta por asuntos de trabajo Ha andado un poco saturado la tarjeta donde va a depositar Pero se lo hago mañana sin falta Gracias Muy bien Tenemos el segundo mensaje Dice Martín Todas las cosas bonitas no parecen tan bonitas Si en la tele no estás tú Ay gracias Ese comentario me recuerda bastante una canción De los babies La canción decía Todas las cosas bonitas no parecen tan bonitas Si conmigo tú no estás En este caso sin la tele yo no estoy Pues me da muchísimo gusto Lo acabo de decir Todo depende De cuántos ingresen con nosotros Para que nosotros podamos seguir en la tele Y para que tus días como lo dices sigan siendo bonitos Gracias Lo bueno que tienen muchos fans Martín Si y espérate No nomás son fans personales Sigue leyendo los comentarios y ahí te enterarás Número dos Martín Muy bien Siempre te distingues por tener buen ojo para las conductoras Invito a esa chica para conducir en la radio Ya viste no todos los comentarios son para mí Déjame decirte que Mucho Mucha gente Muchas mujeres incluyendo hombres Tienen demasiado talento Pero no tienen donde reflejarlo Entonces a mí se me ocurrió esta idea de meter este segmento Para darle la oportunidad Y efectivamente he corrido con la suerte De que varias de las personas que han estado conmigo En la primera etapa de Entre Campeones Están trabajando a nivel profesional En diferentes televisoras O en otros medios Pero les ha ido mucho muy bien Ahora De que ella trabaje en el radio Pues no depende de mí Yo creo que la que te tiene que dar la decisión es ella Bueno Muchas gracias por la invitación Es una gran oportunidad para mí Me gustaría muchísimo hacerlo Es una oportunidad aparte de un reto personal Este Gracias Acepto Y le puedo dar mi número de celular Después para ponerse en contacto Para Para firmar el contrato Bueno pues Lo único que te pido es Que si te la llevas a la radio Le des el tiempo para estar entre campeones Muy bien Otro mensaje Dice Martín Siempre estás en mi corazón Y tan guapo Saludas a toda mi familia Que vemos todos los programas Atentamente Lidia Bueno pues un saludo Para toda la familia De Lidia Y gracias por tu comentario Y manténme Manténme siempre en tu corazón Porque Tú sabes que yo soy de las personas Que no me gusta fallarle a mi gente Y mi gente son todos ustedes Así es que voy a tratar de hacer las cosas siempre Como hasta ahorita Transparentes Para seguir viviendo en tu corazón Y de lo guapo Pues no Y en este momento aprovecho Precisamente para hacerle un agradecimiento A Carlos Por el Clase de escenario Que nos hizo la verdad Y También al maquillista Que es la que hace Que según ustedes Me vean guapos Pero nada de eso De todos modos Un agradecimiento a los dos Martín ¿Cuándo pasarás las imágenes De la final ACD Del sábado Ricky Ay mi querido Ricky Te quedaste dormido Las imágenes Ya las pasamos Pero no te preocupes Tienes razón En mandar tu mensaje El mensaje llegó Antes de que iniciara el programa Las imágenes ya están Bien Otro mensaje Saludos a todos En el panel Especialmente A Imelda Desde Yucatán Imelda Échale ganas Bueno Eso si me da gusto Que hagas ese último comentario De que le echen ganas No creo que Nada más Imelda Yo pienso que todas las personas Que vengan Le echen la mayor parte De las ganas Precisamente Para llamar la atención Y pues Imelda Desgraciadamente Dos semanas No ha venido Uno por asuntos personales Hoy por trabajo No pudo estar con nosotros Y esto a lo mejor Le pueda dar los ánimos Para que de verdad Venga Y le eche ganas Porque esto De la conducción En televisión Es muy bonito Bien Tenemos otro mensaje Dice Martín ¿Quién cree Que gane la pelea De Canelo Álvarez? Pues es muy difícil Y yo ya no quiero hacer Pronósticos Porque de verdad Estoy frío en eso Estoy seguro Que si hago 10 resultados No adivino ni uno Pero por ser mexicano Creo que debe de ganar El Canelo Álvarez Sí Que gane Canelo Álvarez Que gane Que gane Y último mensaje Dice Martín A ver si das una Tu favorito Para la serie mundial Lo que acabamos de contar A ver si doy una Porque no He dado ni una Desgraciadamente Yo había hecho el comentario Y algo que también Toda la gente esperaba Una gran final Entre el equipo De Doyos de Los Ángeles Contra los Yankees De Nueva York Desgraciadamente Quedaron eliminados Pero ahorita Por la defensiva Y ofensiva Mandados increíblemente Por el chaparrito Al tuve Que está tremendo A la ofensiva Y con el pichón Que tienen Encabezados por Berlander Creo Y espero No me odien Los fanáticos De Houston Porque no adivino una Y puedo a lo mejor En este momento Echar la salación Creo que debe de ser Campeón De la serie mundial Houston Pues todos los comentarios Del día de hoy Son todos los comentarios Que tenemos Para el día de hoy Ahí está amigos Esto fue el segmento Estrella por un día Antes de despedir Quiero presumir Yo les dije Desde el principio Que hoy venía vestida De deportista Precisamente Porque viene de un evento Traemos las medallas Que ella acaba de ganar Miren Aquí está En la carrera De cinco kilómetros Ya quisiera yo aguantar uno Aquí está Muchas felicidades Si esta es por aguantar Los cinco kilómetros Esta es la que más presume Ahorita les digo ¿Por qué? Esta es La medalla Ganadora Ganadora Del primer lugar Del primer lugar ¿Sabe cuántas competidoras había? Una Pero lo ganó Siéntete feliz Y presume tus premios Las que no se describieron Pues no tuvieron la oportunidad De ganar Si cabe señalar Que pues dentro de su categoría Nomás hubo una competidora Pero cumplió con el reto Terminó la carrera Y eso la hace Y eso la hace A credora Precisamente A esta medalla A dos medallas Si pero principalmente esta Que incluso pues es de primer lugar Aunque haya sido una sola competidora Pues llegó a tiempo A la meta ¿No? Así es Bueno Pues ahora les agradezco bastante Y les recuerdo Que pues ya Voy a empezar a mandarles A todos su presentación De pagos De las personas Que van a estar con nosotros Para empezar ya A anunciarlas A partir de la próxima semana Esta semana No lo hicimos Porque Pues tenemos que ponernos de acuerdo Todavía en algunos detallitos Gracias Gracias por seguir Seguir fijándose nosotros Este es el El programa Quinto Programa De Entre Campeones y Estrellas Así es que les agradezco Por un lado Y algo más Que les quieras mandar decir Si muchas gracias Por la aceptación Como lo Lo comenté Al principio del programa Y pues Espero regresar Ahí está Espera regresar Amigos Esto fue Entre Campeones y Estrellas Gracias por ver el video Gracias por ver el video